Soy la vida, lo más recorde en tu el mundo ¡Oh, Cristo! Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me pasa nada Al fin la vida es un sueño Y como dicen todos Yo tomo cuando yo quiero Lo pierdo, soy muy sincero Y soy yo con las cariocas Y que vuelan de cuerpo y vuelo A mí no me pasa nada No va a fin la vida es un sueño Yo diría a todos que yo me voy a llevarme nada Hay que darle un sueño La vida pronto se acaba En la vida es un sueño Lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo Lo que pasó en este mundo Y ya muerto Voy a llevarme nada El grito es excelente ¡Gracias! 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 Un pulio de tierra Un pulio de tierra Un pulio de tierra